Con 75 votos y 15 abstenciones, diputados del Parlamento Nacional cancelaron la personalidad jurídica a unas 25 ONG sin fines de lucro por incumplimiento a las leyes que les rigen, entre ellas a Fundación Pro Rescate de los Jóvenes en Pandillas, Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, Fundación Nueva Esperanza y Vida, entre otras. Las asociaciones y fundaciones han incumplido al no reportar lo siguiente, 1. Estado financiero conforme periodos fiscales con desglose detallado, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencias y beneficiarios final, violentando el artículo 14, literal B del decreto ejecutivo número 15 del 2018. Por su parte, el diputado Filiberto Rodríguez indicó que las cancelaciones se deben a que estas no quieren rendir cuentas. En los gobiernos neoliberales se proliferaron las personerías jurídicas, fueron los tiempos que más crecieron, en los tiempos de Doña Violeta, en el tiempo de Arnoldo Alemán, del doctor Alemán, en el tiempo del doctor Bolaño, del ingeniero Bolaño, crecieron las asociaciones. Por las incapacidades de los gobiernos de asumir la responsabilidad constitucional que les corresponde para hacer de Nicaragua otra Nicaragua. No pudieron y dejaron en manos irresponsablemente de asociaciones el país y estas asociaciones pedían reales por donde quiera y venía plata de todos lados y no importaba de dónde venía la plata. Algunos con objetivos claros y a la hora de rendir cuentas, no pueden rendir cuentas, no saben rendir cuentas, no quieren rendir cuentas y se prestan. Al juego también muchas del imperio, qué mejor día para cancelar, hoy pretendemos cancelar 44 personas jurídicas, sin fines de lucro, que no han rendido cuenta ante el Ministerio de Gobernación. Y hoy, en esta ocasión, reafirmamos el compromiso de seguir luchando, de seguir batallando, de seguir leislando y de seguir haciendo que las leyes se cumplan en Nicaragua. Y le decimos al general Sandino que estamos aquí. Cancelación que se dio en el marco de la celebración del natalicio del general Augusto César Sandino en la Asamblea Nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.